Vamos con nuestros fideos yakisoba, que ganicas tengo que empezar, como me gusta este tipo de cocina, que salivo ya nada más decirla. Tenemos por aquí unos bistecs de ternera, podéis elegir la parte que mejor aspecto tenga cuando vayáis a la carnicería. Cortada finita, eso sí, que queréis hacerlo con cerdo, se puede, con pollo también, con marisco también, pero yo he elegido ternera. Aquí tenemos los fideos típicos para el yakisoba, estos luego hablamos de ellos largo y tendido. Para la salsa yakisoba tuneada, porque la venden hecha, pero también la podemos hacer nosotros en casa con cosas mucho más sencillas, son una cucharada de ketchup, una de azúcar moreno, un buen chorretón, vamos a decir dos cucharadas de salsa perrins, de salsa wassensiaia, que es así como se dice, una buena cucharada de salsa de ostras, salsa de soja, una tacita y por aquí tenemos vino blanco. No pondremos todo, ¿vale? El suficiente para soltar los fideos que luego veréis que son bastante marcianos. Y luego las verduritas elegidas, que son muy tradicionales en los yakisoba, son col, puede ser col china, col de hoja, nosotros hemos elegido col de hoja, también tenemos por aquí ajetes, jengibre, cebolleta, separaremos como siempre el tallo del bulbo, zanahoria y brotes de soja, que me flipan con su sabor a tierra y que se ponen siempre en último lugar para que conserven su toquecito crujiente y sandunguero. Así que sin más, comienza la elaboración de los fideos y yakisoba. Vamos a ello. Lo primero de todo, tenemos aquí la ternera, no le vamos a poner pimienta, digo sal, pero sí pimienta. Entonces cogemos por aquí estos tres filetes, son de redondo, entonces funcionan muy bien. Podemos coger aguja también, que me gusta mucho, pero bueno, es ir a la carnicería a decir, venga, ¿qué me pones hoy para los bistecs? ¿Qué te ha salido más tiernécico? ¿Qué tiene mejor pinta? Dejarte asesorar por la gente que sabe y chispun. Venga, vamos a darle caña, esto por aquí y esto por acá. Yo creo que la cocina japonesa, que es una de las que mejor ha entrado, ¿verdad? Primero con el sushi, que se puso súper de moda, sigue estándolo, pero yo creo que ha pasado un poco el boom del sushi, ¿verdad? Somos un poco también de turuntelas, ¿eh? Como todo en la vida, pues se pone de moda algo y venga todo, como en la ropa, como en la música, como en todo, ¿no? Y en la comida pasan esas cosas también, entonces hay un boom inicial y luego el tiempo pone las cosas en su sitio. Entonces pasa ahora con las empanadas argentinas, ¿no? Que no paran de abrir locales de empanadas, de abrir locales de empanadas y luego habrá un filtro y habrá, pues eso, una criba y se quedarán por los locales necesarios para abastecer esa demanda de empanadas argentinas o sean del tipo que sea. Pasó también con los restaurantes chinos y también pasó con los restaurantes japoneses, especialmente con el tema del sushi, que yo, pues me gusta el sushi, pero, joder, tanto local de sushi, que tiene que haber una fiera el sushi, me gusta mucho, pero, pero vamos, que me como más a gusto otras cosas que el sushi, aunque de vez en cuando lo haría. No sé si me explico, que por ejemplo, que me pones en una balanza, yo que sé, unos fideos mismos y me lo como más a gusto así para el día a día que unos sushis, que también de vez en cuando. Me estoy metiendo en un jardín, ¿verdad? Hacéis sushi, tenéis un negocio de sushi y ya me callo, ¿vale? Que me gusta el sushi, os lo prometo. Bueno, pues eso, cogemos la ternerica por aquí, es lo que tiene estar hablando, porque a veces te metes en jardines, sales airoso o por lo menos lo intentas. Ponemos la ternera cortada en bastoncitos, ahí está con la pimienta y tengo por ahí, no es un wok, siempre lo digo, ¿merece la pena comprarse un wok? Depende, depende. El wok mola mucho porque, sobre todo, si no tienes mucha soltura salteando, el wok lo que tiene es mucha profundidad, forma cónica, con lo cual el salteado ya la propia forma del wok hace que no se te salgan las cosas. Pero también es cierto que la verdad es la que es y si tienes inducción o vitrocerámica, en cuanto levantas el wok de ahí, ya no chupa calor, que es la ventaja del wok. Que tú lo levantas, salteas y lo que sucede es que sigue cogiendo calor con el fuego, pero aquí no, con lo cual te recomiendo que cojas una perola profunda, eso sí, para que no se te vaya todo al garete y te cojas también una espátula pastelera de silicona y con eso a funcionar. Fuego muy potente, tenemos que dorar la carne en el mínimo tiempo posible para que se quede doradita por fuera y jugosona por dentro, como yo. Venga, pues ya tenemos doradita la ternera, así que vamos a dejarla aparcada aquí, vamos a poner más aceite de oliva virgen extra y ahora vamos a freír los fideos. Y hablamos un poquito de los fideos yakisoba. Estos fideos yo los he comprado en un establecimiento asiático y son fideos, es una marcianada porque tú dices, esto lo encontraremos refrigerado. No, son fideos precocidos, frescos, pero no están refrigerados, los venden así envasados y os garantizo que están buenos, que podéis consumirlos tranquilamente, ¿vale? Si no encontráis de estos, noodles del supermercado, pero si tenéis la oportunidad estos están muy guay, podéis comprarlos también por internet, ¿eh? Pero, chico, yo estas cosas así he comprado por internet no merecen la pena porque tenemos, hasta con espaguetis lo podéis hacer, aunque alguien se ofenda, aunque me esté viendo aquí Takeshi Kitano y me se esté ofendiendo, lo siento, pero al final lo importante es el mejunjito de la salsa y tal. Que con estos fideos desde luego la textura es diferente y todo es más auténtico, sí, por supuesto, pero si no los encuentras habrá que buscarse un recursito. Takeshi, no te enfades, que tienes un genio. Por aquí, son dos bloques, ya lo sé, esto es perfectamente normal, vienen así y hay que soltarlos, pero primero me gusta freirlos un poquito, que arranquen los jugos que se han quedado de la carne y que se vayan dorando. Esto sí, ¿verdad, Takeshi? Takeshi Kitano, director de cine japonés que a mí me flipa. O sea, unas películas marcianas, como pocas, pero que empiezas a verla y hasta que no acabas no puedes terminarla. Y otra cosa muy curiosa de uno, es uno de los directores mejor considerados del mundo, Takeshi Kitano, pero es que no os lo vais a creer. Bueno, ¿recordáis su humor amarillo? ¿Recordáis los jueces que había un poco así vestidos con sus túnicas y eso, que andaban juzgando siempre a los concursantes y peleando entre ellos? Pues bien, uno de ellos, y el que dirigía además el programa era Takeshi Kitano. ¿Qué os parece? Es, no sé, como un poco como si Alfred Hitchcock hubiese dirigido el show de Benny Hill, una cosa así rarísima, una mezcla, pero mola mucho eso. La gente que lo mismo se pone a hacer cosas súper serias y súper profundas, a hacer el gamberro, si es que eso es la vida. Tampoco tiene que ser porque todo seriedad. Bueno, para terminar de soltar los fideos que ya están fritos, usamos el vino blanco, que es el primer ingrediente de la salsa yakisoba tuneada. Así que echamos un buen chorretón de vino blanco y ahora con esto y así se terminan de soltar los fideos sin que los rompamos, ¿vale? La humedad hace que se suelten. No os preocupéis que esto que está pasando es perfectamente normal, ¿vale? Hasta que se sueltan, cuesta un poquillo, pero fijaos como ya se va quedando esto como unos noodles sueltecitos, sueltecitos. Y dejamos que evapore el alcohol. Y tenemos las verduritas también esperando, ¿eh? Es un plato sanote, porque la salsa sí que es cierto que lleva un alto contenido en azúcar, pero el resto pues tenemos ahí una pasta, tenemos una carne sin grasa y tenemos muchas verduritas salteadas. Así que lo mismo te digo que es un plato contundente que también es sanote. Perfecto. Muy bien. Fideos sueltos, conseguido. ¿Veis que parecía que esto iba a ser imposible y al final sí se puede? Lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con los fideos? Esto me gusta hacerlo para poder obtener el caramelizado de las verduritas. Entonces, en el mismo cuenco donde he retirado la carne, vuelco los fideos. Perfecto. Y seguimos dándole candela a esto. Vale. Volvemos a tirar de aceite de oliva virgen extra y, como siempre en la pera limonera, no compartimos la opinión de quienes dicen que en la cocina asiática el aceite de oliva virgen extra está de sobra. No estoy de acuerdo para nada. Siempre con el mismo argumento. ¿Tú te crees que si los japoneses tuviesen el aceite de oliva virgen extra al precio que lo tenemos nosotros, no iban a incluirlo en sus recetas? ¿De verdad? Lo dudo. Lo dudo de verdad. O sea, es que mil veces mejor que cualquier otro aceite. Ponemos por acá cebolleta, ajetes, zanahoria. Cortamos todo. Tampoco muy menudito porque luego me interesa que se dore, que se note al masticar y va a quedar súper rico. Y abundancia, como podéis apreciar, de vegetales. Esto va para adentro. Tengo la pala recogedora por aquí. Así. La tengo por aquí. Hay que ser dinámico en los wok. Siempre lo digo. En un wok no te puedes dormir en los laureles. Qué bonita expresión, por cierto. Bueno, pues en un wok no te puedes dormir en los laureles. ¿Por qué? Pues hay guisos de garbanzos de 13, 14, 15 horas a fuego lento, pero no hay que dar vueltas si lo pones al 1 o al 2. Ahora en un wok que tienes el turbo puesto, como te despistes un momento, se te va al garete todo. Se te va a Tokio. Cogemos el jengibre, que ya habéis visto que últimamente tengo la turuntela de no rallarlo, sino de picarlo. Si os da pereza lo ralláis y chispún. Pero si podéis picarlo, mejor. Que luego al masticar da mucha gustera. Esto por aquí. Lo echo a ese huequecito. Me queda la col. Y los brotes, pero los brotes van al final, ¿vale? Los brotecicos de soja. Se pueden comer crudos. A mí me gustan mucho. Pero si los ponemos en algún guisote como este, los ponemos al final. Mucho mejor, ¿vale? Y col. Ya sabéis que en Asia la col es religión. De todas las formas que la cocinan. De todas las variedades que hay. Y nosotros hemos cogido una col de hoja, muy nuestra. Picamos y le va a dar ese toquecito dulce y crujiente maravilloso. Ahí está. Todo picadico. Lo metemos para adentro. Perfecto. Y ahí lo tenemos entonces lo que os decía. ¿Que se os da bien el noble arte del salteado? Pues salteáis. ¿Que se os va a caer todo por fuera? No pasa nada. Porque esto es una inducción y de hecho es mejor que esté permanentemente en contacto con la inducción. Así que vamos salteando hasta que esto se dore. Y luego ensamblaremos ingredientes. ¿Vamos con la salsa yaquizo batuneada? Sí. Venga, vamos con ello. Ya veréis que cosa más tonta y más sencilla y más rica. Cogemos por aquí. Vasito. Y vamos a poner todos estos ingredientes. Salsa de soja. Salsa Perrins. Fundamental. Porque es una salsa, la Perrins, bastante marciana. Y lleva, aparte de... Igual si os digo los ingredientes, os tira para atrás. Pero la salsa Perrins ya ha pescado fermentado. Y también lleva mucho tamarindo. Y aparte de especias. El tamarindo pues es puramente asiático. Típicamente asiático. Y deja un sabor muy particular a las cosas. Entonces es un buen sustituto del tamarindo. De la pasta de tamarindo. Salsa de ostras. Que se puede encontrar hoy en día prácticamente en cualquier supermercado. Ketchup. Sí, lo habéis oído bien. Un buen ketchup. Que también los hay peores y mejores. Pues cogemos el que más nos guste. Y azúcar moreno. Tus ojos bandido. Lolailo, lolailo. Bueno, mezclamos todo esto. Disolvemos todos los ingredientes. Y tenemos una salsa yakisoba tuneada. Que ya quisieras. No, no ha entrado bien. No pasa nada. La salsa está buena. Venga, lo tenemos listo. Por cierto, se han puesto muy de moda los yakisoba de comprados. Nada en contra de ellos. Te apañan una comida. Perfecto, están ricos. Pero si queréis echar, si os apetece, un vistazo a los ingredientes que llevan. Llevaos las gafas. Y preparaos un buen ratico. Porque llevan unos cuantos, ¿eh? De letras que no vais a conocer. Ahí lo dejo. Y estos, en cambio, son todo cositas que conocemos, ¿vale? De confianza. Ponemos por aquí el mejunjito yakisoba. Y ahora, echamos de nuevo los fideos y la ternera. Subo el fuego con el turbo, que aún le queda una potencia por acá. Le meto candela. Y vamos a dejar que esto se quede glaseado y caramelizado. No sabéis cómo huele esto. Madre mía. Mira cómo brilla. Mira la magia de mi yakisoba. Ponemos ahora sí los brotes de soja, que con el calor que le queda a esto, que ha apagado ya el fuego, es más que suficiente para que se ablanden lo justo para entremezclarse con los fideos. ¿Qué me decís? Buena pinta. No ha costado nada. Ha costado 15 minutitos hacer esta receta. Casi la hemos hecho en tiempo real. Como en una película de Takeshi Kitano. Ponemos por acá. Vamos a hacer una racioncita generosa con el camino corto. Vamos allá. No la lies, Hiranzo. No manches esto, por Dios. Y vamos a ponerle encima también una coronación. ¿Le pega el picante al yakisoba? Mira, ya ha manchado. Ay, Hiranzo. Si es que no puede ser. Te pones nerviosico y catapún. Bueno, lo que os decía. ¿Le pega el picante a los yakisoba? Sin duda alguna. Vamos, yo le ponía ahí un buen chorretón de cualquier salsa picante sandunguera. Pero, pues mira. Voy a respetar un poquito. Por si acaso a alguien no le gusta. Y lo voy a dejar así. Lo vamos a coronar con tallo de cebolleta fresca. Esto es. Ponemos por acá. Cositas frescas. Y un poquito de sésamo. Y lo tenemos. ¿Habéis visto lo que cuesta hacer unos yakisoba? Yo no digo que no te saquen de un apuro los de bote. Pero ahora que ya sabéis hacer estos. Probadlos. Probadlos. Que están mucho mejor. Que os lo digo yo. Que llamo a Takeshi Kitano. ¡No! ¡Gracias!